Primero Carlos, Ignacio, gracias por tu tiempo, sé que ha sido un día y al largo, muchas preguntas, pero tiene un misterio bastante complicado, y leyendo el backstory de qué fue lo que inspiró la historia, pues obviamente estos personajes están pasando por una situación muy complicada y están también trabajando con situaciones muy complicadas, cuando ustedes dos vieron ese guión y se dieron cuenta por dónde van sus personajes, ¿qué verdaderamente primero le vino a la cabeza? Dijo, ¡ay, rayo, esto se ve! ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza? Bueno, a mí en el caso mío, el acercamiento que tenía con el personaje tenía que ver con conocer mucho del mundo de los enfermeros, conocer mucho a través de una experiencia personal, en el caso mío que tuve que cuidar a mi hermano en una condición crítica durante mucho tiempo de internación, cosa que me permitió estar en contacto con enfermeros de salas de terapia y de salas comunes, con médicos, con aprendices de médicos, con médicos residentes que atendían muchísimo a mi hermano, con técnicos, con técnicos, así que ahí pude empaparme y frecuentar muy bien este mundo de este sector de la salud. En ese sentido, algo que a mí me dijo, bueno, yo creo que tengo o que estoy en condiciones de poder hacer un aporte para poder contar esta historia desde ese lugar, ¿no? Después, más allá del contenido con el cual se dispara la acción de la dosis, que tiene que ver con esta rivalidad que aparece entre Marcos y Gabriel, que son dos personajes que se conocen ahí trabajando, uno con más experiencia, el otro con menos experiencia, pero en definitiva aplican los mismos métodos en la misma dirección con distintos métodos para ayudar a terminar la vida de estos pacientes. Creo que todo ese mundo me atrajo, esta ficción que tiene un toque de thriller psicológico, muy lentamente armado por el director, por Martín Kraut, y con un elenco artístico y técnico impecable. Sí, bueno, yo por el contrario siempre tengo como una fobia a los hospitales, a las agujas, especialmente a las agujas, a la sangre, a todo eso, siempre, y lo fui manejando, momentos donde estoy más impresionable, momentos donde menos, pero siempre es algo que está ahí rondando. Había una época donde yo no podía entrar a un hospital sin sentirme mal. Hasta que eso por lo menos lo superé, pero justamente por eso me pareció muy atractivo el personaje, porque era como una especie de boleto de salida de todo eso, como todo lo contrario, para ser, esto es justamente un enfermero donde esa impresión, esa sensibilidad no podés tenerla, de ninguna manera, porque para ayudar a un enfermo tenés que ser fuerte en ese sentido. Y por el otro lado también esta cuestión que tiene Gabriel, medio psicópata o falto de empatía, también es algo bastante liberador, por otro lado, porque eso es interpretar a un personaje que no sufre, si el otro sufre, ni físicamente, ni emocionalmente, ni nada, solamente le importa a él, y andás a ver qué le importa a Gabriel, algo del poder, se maneja con otras cosas que no son emociones humanas corrientes, digamos, y eso es muy divertido de hacer, porque además tampoco hay tantas oportunidades de hacer personajes que se salgan de eso, que no tengan compasión, que sean a ese nivel de manipulas, que usen ese nivel de manipulación, y algo de lo siniestro del personaje de Gabriel me parece que es muy interesante para interpretar, además de que, bueno, más allá del personaje de Gabriel, me parece que es muy interesante la relación que se arma entre Gabriel y Marcos, que se arma algo muy ambiguo y muy, no sé, muy particular, a la vez tenso para actuar, y donde ninguna intención es mostrada directamente, todo está mediado por alguna especulación de Gabriel, eso me parece que es muy interesante de actuar, y creo que en la película esa relación es muy atractiva. Oye, me encantó la respuesta, pero cada uno de ustedes tiene una relación, tuvo alguna conexión personal con sus personajes, obviamente en sus diferentes aspectos, tú pues tienes esa fobia, que a través de la película, pues tuviste que salir de ella, obviamente, y Carlos, pues obviamente por sus experiencias personales con sus hermanos, pues ya tenía un poquito de entendimiento de ese entorno, y, again, yo creo que son dos personajes bien distintos, ¿verdad? Como te dicen, Gabriel es un psycho, no le importa nada, y Carlos está meditando las cosas, Carlos y Ignacio, cuando estamos manejando estas escenas donde ustedes todos están juntos, donde a veces nos cuestionamos si lo que estamos viendo es real, que eso también me encantó, estamos nos cuestionando lo que está pasando, ¿cómo ustedes lograron poder trabajar? Oye, este director trabajó mucho ahí con ustedes, ¿qué se les hizo complicado en cuanto a trabajar ese tipo de escenas donde ustedes todos están juntos trabajando esta situación que ustedes tienen que esconder, porque es controversial? Carlos I. No, a mí no tuve una dificultad en cuanto a encontrarme con lo que tenía que hacer, sino más que nada era encontrarme con la soledad del personaje, fue lo más dificultoso por ahí donde me encontré, con ese momento íntimo que él maneja sobre todo en el inicio, pero después fue realmente muy fluido el trabajo para mí, el tener la seguridad y ese clima tan presente de la experiencia con mi hermano, de incluso hasta utilizar algunas cuestiones técnicas que yo hacía con mi hermano en la clínica, hoy lo contaba más adelante, de cómo moverlo en una camilla, cómo mover a un personaje en una camilla, cómo hacer las sábanas, cómo cambiar las sábanas, a veces con pacientes que están postrados ahí prácticamente, que no es fácil manipular, pero esas cuestiones me resultaban muy, digo, no fáciles de hacer, pero sí sencillas de encararlas. Creo que me acompañó mucho todo eso, todo ese clima que ya previamente conocía. Después fue realmente muy ameno encontrarme con Nacho como colega, es un actor que tiene una mirada exquisita y maneja unos silencios que son realmente muy inquietantes, y tiene una seducción entre ángel y demonio a la vez, que es muy atractivo, era muy atractivo mirarlo a los ojos en cada plano, realmente es una experiencia muy linda. Ignacio. Claro, sí, coincido con Carlos, fue muy disfrutable, en realidad, más que complicado o complejo, fue muy disfrutable, porque yo creo que cuando uno se encuentra con un guión bien escrito, un equipo que sabe trabajar, un director que sabe lo que quiere, y un gran actor enfrente como Carlos, uno como actor disfruta, la pasás bien, la pasás bien actuando, porque está toda en las condiciones dadas para que hagas lo que te gusta hacer, no sé, la verdad que la pasamos, yo por lo menos la pasé muy muy bien actuando con Carlos, con Lorena, con el resto de los actores de la película, están todos muy bien elegidos, todos grandes actores, todos sabían lo que estaban haciendo, entonces cuando pasa eso, un actor la pasa bien. Carlos Ignacio, gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad, y mucho éxito, y mucha felicidad en la película. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias.